Yo soy Irene Roteila, activista y defensora de derechos humanos, y bueno, desde el movimiento TRAM venimos un poco tratando de empoderarnos, fortalecernos en todo lo que es las redes digitales y justamente tratando de aprender también. Entonces, articulamos con otras compañeras, con otros compañeros que tienen un poco más de experiencia, porque creemos que esa es una forma también de denunciar lo que está pasando en nuestra comunidad. Yo creo que es importante de verdad ocupar estos espacios precisamente porque, uno, porque nosotros también vamos aprendiendo y lo otro porque es importante ocupar estos espacios donde podamos denunciar, ya que tampoco existen muchos espacios para nosotras. Entonces, es de alguna manera seguir aprendiendo, seguir luchando y dando visibilidad a todo lo que nos pasa. Entonces, yo creo que eso es importante. Es muy importante para nosotras. Es una forma de denunciar, de empoderarnos y de justamente colocar esta necesidad que tenemos de estar en estos espacios.